Muy buenas tardes, en esta imagen ampliada del satélite del día de hoy, podemos observar los distintos sistemas tropicales que se encuentran sobre el océano Atlántico, sin representar ningún peligro potencial para el territorio nacional. Por otra parte, Cuba, la Isla de la Juventud y sus mares adyacentes continúan bajo la influencia de las altas presiones oceánicas que imponen un flujo de vientos del este-nordeste, arrastrando la nubosidad convertida formada sobre Cuba hacia suelo pinero, principalmente en horarios nocturnos. Las temperaturas continúan siendo elevadas. Teniendo en cuenta estas condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo para mañana es cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, con bajas probabilidades de lluvia. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 25 grados Celsius para el interior del territorio y los 27 grados Celsius para las zonas costeras. La sensación térmica pudiera estar cercana a los 29 grados Celsius. Los vientos serán del este-nordeste, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en las costas del sur y del este y más tranquila en el resto de los litorales pinero. Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, pudiendo llegar a nublados en ocasiones, con aisladas probabilidades de lluvia, principalmente en el final de la tarde o la noche, hacia el norte de la Isla de la Juventud. Las temperaturas máximas alcanzarán valores cercanos a los 33 y 35 grados Celsius, mientras que la sensación térmica pudiera estar alrededor de los 37 grados Celsius. Los vientos continuarán soplando del este-nordeste, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, pudiendo llegar a ser superiores en rachas, mientras que la mar tendrá poco cambio con respecto a la mañana. En cuanto a la información astronómica, la salida del sol será a las 7 y 12 minutos de la mañana, mientras que se ocultará a las 7 y 56 minutos de la tarde, la luna, en su fase nueva, y ocurrirán dos mareas altas, la primera, a las 1 y 39 de la madrugada, y la segunda, a las 3 y 1 minutos de la tarde. En resumen para mañana, mucho viento, mucho calor, y aisladas probabilidades de lluvia en la tarde o la noche. Hasta aquí la información meteorológica, hablo para ustedes licenciado en meteorología, Nelson Rojas González, muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.